Pero han intentado prótesis, lo que no voy a hacer. Pero dices con la prótesis. No, no, con una. Sí, lo que pasa es que tiene la pezuña entera. Él no tiene la pezuña entera. La otra, la buena. No, no, el centro, lo que son los palajes centrales, no tiene la pezuña bien. Ah, vale, sí. Entonces por eso lo que te digo que roza, roza, roza. Eso es lo que no me gusta de esta pata. ¿Sabes lo que te digo? Si tuviese solo la palaje, pues bueno, el riesgo hay que la pueda fracturar por presión. Pero el problema es que no tenemos una pezuña en sí. Para crear la pezuña, lo que es, es un tejido para que apoye y no le roce. Ah, una pezuña, no le viene siendo una pezuña. Sí, sí, sí. El problema que le veo es el trozo ese de, que si tú lo haces, o sea, eso tiene que bajar. O sea, la prótesis se apoya sobre el trozo de carne, porque entonces igual tiene más problemas con el peso. Yo creo que más que una prótesis de todo lo que es la pata, tenemos que ponerle una. ¡Gracias!